Si nosotros pudiéramos tener una remotísima noción de lo que es el fracaso y de lo que es el éxito, yo creo que andaríamos por la vida de manera mucho más fácil, pero no sabemos, realmente no sabemos. Tenemos ideas, tenemos sobre todo sentimientos. Claro que sentimiento ya es bastante, porque sentimiento viene de sentir. Y si uno siente sobre el fracaso, siente el éxito, ya tiene unas nociones bastante interesantes como para condicionar la forma de actuar en un sentido o en otro. Solo que a veces nuestra cabecita, que tiene la particularidad de entreverarlo casi todo, hace que nosotros interpretemos al revés, el éxito por fracaso y viceversa. Y yo, una de las cosas que pienso, por ejemplo, tiene que ver con que muchas veces la prohibición del incesto, eso que realmente ocurre solamente en nuestra especie, digo, porque no hay ningún otro animal que se le ocurra semejante cosa, pero a nosotros nos pasa eso, vaya uno a saber por qué. Este, ¿qué pasa? Que, por un lado, nosotros tenemos deseos incestosos, tenemos deseos de reproducirnos con nuestra madre, nuestra hermana, y a su vez las mujeres quieren hacerlo con su hermano. Generalmente, digo, no siempre pasa, ¿no? Pero, digo, es un deseo muy importante que generalmente suele estar presente porque, claro, la convivencia familiar, el cariño entre las personas, la vestimenta, digamos, quizás un poco informal, que no siempre todo el mundo se está tapando para evitar excitarlo al otro. A veces, digo, ocurren ciertas cosas que, por descuidos, accidentes o no tanto, existen estimulaciones muy fuertes que mantienen viva la llama del deseo, que lamentablemente, entre los humanos es incestuoso. Entonces, ¿qué pasa? Como nosotros tenemos una mente que muchas veces actúa por comparación y que le podemos llamar retóricamente metáfora, se nos ocurren cosas para tratar de sacarnos las ganas frustradas que tenemos de copular con alguno de nuestros familiares, cosa que está prohibidísimo. Entonces, esa otra cosa que nosotros hacemos es, por ejemplo, el casarnos con personas no familiares, pero que, en el fondo, venimos estimulados por la prohibición, porque la prohibición genera una intensidad, una sobreintensidad del deseo copulatorio, y supongo que esa es una de las explicaciones de por qué el incesto, ¿verdad? Es para mantenernos muy deseados, deseosos de reproducirnos. Pero, ¿qué pasa? Que como está prohibido, comparamos una cantidad de cosas al placer enorme que sería tener satisfacciones incestuosas. Entonces, ¿qué ocurre? Que muchas veces nuestros fracasos se convierten en éxitos porque inconscientemente nosotros no sabemos que aquello que intentamos hacer, que probablemente estaba prohibido, nos vino muy bien que nos fracasara, porque justamente lo que nosotros queremos con el incesto es que nos fracase, porque es un deseo prohibido y no queremos tener problemas, queremos mantener una buena convivencia.